Las lluvias que se abatieron sobre Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Puebla fueron tan intensas que superaron todos los registros históricos y dejaron a más de 800 mil habitantes sin agua potable. Pero con el esfuerzo de hombres y mujeres, millones de litros de agua embotellada fueron distribuidos. Y con el trabajo intenso de todos, reestablecemos los sistemas de suministro de agua potable. Unidos salimos adelante. Comisión Nacional del Agua. Comisión Nacional del Agua.